Mi nombre es Humberto Martínez Contreras, juego para la Selección Corona, pues nada más que decir, se fallaron, así que hubo llegadas, hubo completaciones, no queda más decir, es una derrota que a lo mejor no se puede pensar más adelante, pero ahí vamos ¿Cuál es tu balance desde el primer torneo, cómo lo viste en el campeonato, en cuanto a nivel competitivo? No, pues en cuanto a nivel competitivo, pues creo que hay demasiado, hay con qué competir, no creo que haya preferencias.